Y estamos aquí. ¡Ajá! 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 Huele muy mal. Hace calor. Mucho calor. Estamos esperando pa' empezar nuestra invasión. Que se abra la portanuela. Y salgamos por ella. Que dentro huele a troya mogollón. Mi percherón. Mi percherón. Un pedazo de caballo. Donde sólo caben dos. Con nueve ya nos cierran. Y sufro un repujón. Al final vamos a salir lo mejor. ¡Ajá! 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 A Troya ya venimos. A Elena a rescatar. Dices a vaga y chunga. Tú no te confundas. Con H o sin H me da igual. Hace calor. Mucho calor. Estamos esperando. Y por fin anocheció. Se abre la portanuela. Y corrimos a por ella. Y estaba guarreando en el balcón. París cabrón. París cabrón. París cabrón. Eso no se hace. ¿Qué dirá mi Argamenón? Por Elena en mi guerra. Por ella mató yo. Y por los cuentos de tu hermano Argamenón. A A A A A A. Para Ra During floral. Andación de Pe' liberals. No. Lo sé decirle al cabo. ¿Por qué duele de su hermano Margameón? Con caballo y con su cuerno nadie se va a sorprender El pueblo no está mal, tampoco es que esté bien No volvemos para Troya, aquí no hay nada que hacer A Cádiz ya venimos, Elena paso ya Princesa vaga y chunga, tú no te confundas Me quedo con la char y me da igual A, 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 a En el mar